Pongo el ojo, pongo la bala, está bueno esa escala. Me fui con la milla de mi mujer, la novia a un amigo mío. Yo no la conocí, la maté, ahora todo el mundo está pa' desafío. Ahora dicen que yo soy monero, si ustedes lo hicieron primero. Erro matado y erro muere, ustedes saben que yo ando bajo cero. No, candela, candelita, yo no sabía que esa era tu bejita. Candela, candelones, casi estamos en una caja de condones. Eso es el huracán, llegaron los apajones. Ella estaba en la calle en temporada de ciclones, en temporada de ciclones. Me fui con la milla de mi mujer, la novia a un amigo mío. Yo no la conocí, la maté, ahora todo el mundo está pa' desafío. Ahora dicen que yo soy monero, si ustedes lo hicieron primero. Es que erro matado y erro muere, ustedes saben que yo ando bajo cero. Era la que más agradece, que todo se vale. No me reclama a mí, que fue culpa de Ale. Él estaba pa' copas y carnavales, empezó a llover a correr por los portales. Deja la locura, mi hijo, esa que tú tienes. Lo que pasó, pasó y eso ya no se detiene. Yo no sabía que era la que te mantiene. Vamos a tener que hacer una división de bienes. Deja la locura, mi hijo, esa que tú tienes. Lo que pasó, pasó y eso ya no se detiene. Yo no sabía que era la que te mantiene. Vamos a tener que hacer una división de bienes. Ay. Pues todo el mundo diciendo que qué. Me fui con la milla de mi mujer, la novia a un amigo mío. Yo no la conocí, la maté, ahora todo el mundo está pa' desafío. Ahora dicen que yo soy monero, si ustedes lo hicieron primero. Erro matado y erro muere, ustedes saben que yo ando bajo cero. No, candela, candelita, yo no sabía que esa era tu beijita. Candela, candelones, casi ya estamos en una caja de condones. Que suelura cañaron los apagones. Que ya estaba en la calle en temporada de ciclones, en temporada de ciclones. Me fui con la milla de mi mujer, la novia a un amigo mío. Yo no la conocí, la maté, ahora todo el mundo está pa' desafío. Ahora dicen que yo soy monero, si ustedes lo hicieron primero. Si usted cae, erro mata, erro muere, ustedes saben que yo ando bajo cero.